Y estamos nuevamente con ustedes en otra edición del Ente Deportivo, hoy día viernes 24 de enero del año 2020, como quien dice nada ya finalizando este primer mes del año 2020 y arrancamos hablándoles del equipo deportivo Xela que se prepara para lo que va a ser el arranque del torneo, ya en los próximos días va a visitar al equipo de Chimaltecas, así está ya la programación directamente para el equipo del Deportivo Xela que va a ser su debut en la segunda jornada en el Mario Camposeco recibiendo al equipo de comunicaciones. Y la novedad pues dentro de lo que es este nuevo torneo para el equipo es la incorporación de Lilian Álvarez, ex jugadora del equipo de comunicaciones y el retorno de Rocío Velázquez a lo que va a ser su participación con el Deportivo Xela, aquí vemos a Lilian Álvarez y a Rocío Velázquez que ha sido una jugadora interesante, no pudo estar en el torneo anterior don Alfredo y ahora pues lo va a hacer para este clausura 2020, bienvenido. ¿Qué tal José? Buenas tardes, bueno no cabe duda que es muy importante para el equipo del Deportivo Xela el poder traer a una jugadora a la saga central, algunos inconvenientes que se han dado en cuanto a tema de lesiones y pues esta jugadora Lilian Álvarez ha sido muy importante en comunicaciones, de hecho era la capitana de este equipo y ahora viene para el Deportivo Xela a sustituir a alguien que ha sido la capitana como Didra Martínez. Y el caso de Silvia Reyes que también retornó ya al trabajo directamente en cuanto a lo que es su recuperación, recordemos que se lesionó en la semifinal y no pudo estar en la gran final y la baja también de Didra Martínez que tiene participación ahora con un equipo capitalino pues en la ciudad capital en el futsal, ahí está participando la excapitana del equipo deportivo Xela, Didra Martínez, todo listo y preparado. Entonces quedan dos semanas para que esto arranque ya en relación a lo que se viene del torneo en la Liga Femenina del Fútbol en Guatemala y les presentamos a las protagonistas. La verdad ha sido una semana ya muy bonita, verdad, he venido sumándome a este trabajo que la verdad es muy exigido y es lo que nos gusta del fútbol, verdad, y pues muy contenta la verdad ya muy metida en el trabajo con la visión que tenemos sobre el torneo. ¿Algo de su carrera deportiva dentro del fútbol femenino acá en Guatemala? Sí, pues un poquito de historia, la verdad he participado con varios equipos de Liga Nacional, lo cual me tiene hoy acá parada, verdad, con Xela. He tenido la oportunidad de estar también en procesos de selección nacional mayor y pues aprovechando cada oportunidad al máximo, verdad, para seguir sumando. La selección de los campos, vemos ahí como defensa central. Sí, así es, defensa central, verdad, y pues trabajando siempre con todo. ¿Cuáles han sido sus equipos? Sí, en orden, verdad, inicié en Liga Nacional con un equipo de Santa Rosa que se llamaba Xinka Chiquimulía, luego pasé a jugar con Butiapanecas, seguido Nueva Santa Rosa, seguido Zacachispas, verdad, y luego pasé a jugar con Concepción, que es equipo de Nueva Santa Rosa. Recientemente que estuve con Comunicaciones y ahora acá con Xela, verdad, gracias a Dios, muchas oportunidades que se me han dado. ¿Cómo se da la llegada para que, bueno, usted ha estado más en equipos de Costa, me parece, y ahora pues se viene a la altura, al frito acá de Quetzaltenejo, ¿cómo se dio la llegada? Pues así es, como verdad, siempre rival, he estado de rival con Xela, verdad, y pues en proceso de trabajo con el profe Amado, él conoce mucho de mi juego, verdad, he estado bastante con él, y pues se dio la oportunidad de hacer un cambio dadas a las situaciones, verdad, y pues acá estoy, gracias a Dios, se me abrieron las puertas. ¿Se dedica solo al fútbol o también está estudiando alguna otra actividad? Estudio, sí, estudio. ¿Qué carrera lleva? Pues todavía a nivel medio, pero verdad, nunca es tarde, y acá estoy para meterle con todo para lo que viene. Este proyecto acá del Deportivo Xela, a través del profesor Amado Reyes, pues es muy bonito, ahí se apoya mucho también el aspecto del estudio para las jugadoras, y ojalá que usted también lo pueda tener y lo pueda aprovechar acá en Quetzaltenango. Sí, así es, pues es lo que veo del profesor y su familia, verdad, y de las compañeras, el fútbol va de la mano con lo académico, y pues si se me da la oportunidad, es la visión que tengo para este año, y así que a trabajar con todo, a dar resultados, tanto como en el fútbol y en lo académico, si Dios me lo permite. A tratar de empezar un buen torneo, creo que el torneo pasado no fue como quisimos, pero definitivamente ese torneo va a ser diferente. ¿Cómo va el trabajo? Ya en dos semanas prácticamente va a arrancar el torneo en la liga mayor. Sí, definitivamente sí, ahí con la actitud que creo que la motivación del profe, que es lo que más importa, y la actitud de nosotros también, verdad, que es trabajar a conciencia y por el amor al equipo también. Bueno, que hay jugadores que se integran a este equipo también, el caso de Lirian Álvarez, me imagino, usted la conoce en cuanto a sus condiciones y lo que se ha dado en el fútbol, y ahora pues vistiendo la camisola del Deportivo Xela. Sí, definitivamente que bienvenida también va, por venir a aportar, y creo que, como dice el profe, que todo lo que venga a sumar, creo que es bienvenido aquí a Xela. Bueno, ¿qué nos platica de su persona? ¿Cómo se ha sentido en este retorno acá y pues al equipo del Deportivo Xela nuevamente? No, pues definitivamente contenta, feliz y creo que motivada también, verdad, creo que el sueño es volver a ser campeón a Xela y ir por la segunda luna. Si no recordamos el título, también usted fue partícipe importante en cuanto a ese golazo que se dio en esa celebración de la primera luna. Sí, definitivamente es algo que es muy importante para mi vida y creo que lo más importante es volver a repetir y soñamos otra vez con la segunda luna. Bueno, con la experiencia que se tiene, me parece que es más fácil para ustedes el poder también contagiar a las compañeras, porque hay un bonito proceso acá de jugadoras en el Deportivo Xela. Sí, definitivamente que el talento, verdad, hay mucho talento como dice el profe, solo hay que trabajar a conciencia y con una buena actitud.